Construir acuerdos en familia exige como un paso previo. No lo cuento en los pasos que los que vamos a hablar, pero es necesario crear un ambiente. Disponernos, no solamente en un espacio físico, en la sala, en el comedor, alrededor de unas 11 después de un cafecito, después del almuerzo. No solamente en lo logístico y lo espacial, sino sobre todo tener una actitud que nos invita a sentarnos dispuestos a escuchar y a construir. No vale sentarnos como padres de familia, por ejemplo, a dirigir una conversación que queremos que llegue a un punto, sino que queremos entonces escucharnos, renovar nuestras relaciones y de esa manera reenfocar la forma como nos relacionamos. Cuatro pasos. Cuatro pasos son necesarios para construir acuerdos. Una vez creado el clima, los invito a desarrollar los siguientes pasos. Primer paso, escuchar. Algo que todos creemos saber hacer, pero que a mí me llama la atención, que en mi consulta la mayoría se queja de que mi papá no me escucha, mis hermanos no me escuchan, mi pareja no me escucha, mi jefe no me escucha. Algo estamos haciendo mal. Y solo necesitamos atender a una cosa concreta. Cada vez que una persona exprese, por ejemplo, cuando iniciamos el diálogo, tenemos nuestro ambiente y decimos, bueno, hay cosas en las que tenemos que estar de acuerdo para avanzar en esta convivencia, estar tranquilos. ¿Qué creen ustedes? Y dar la palabra, la escucha significa que yo me aplazo. Espero que la persona desarrolle la idea en un tiempo determinado, que pueden fijar con una alarma, etc. Y solo después de que la persona termina de hablar, lo que yo hago es devolver lo que ha dicho, diciendo algo como, o sea que para ti es importante, lo que yo entiendo de lo que tú dijiste es, y solo cuando el otro me dice, sí, es eso, puedo continuar y darle la palabra al siguiente. Escucha significa que yo le puedo volver a decir al otro en mis palabras lo que he entendido, y eso se acerca, o mejor, refleja lo que el otro realmente quiere. Ahí logramos el primer paso. Segundo paso, preguntar. Unas recomendaciones al respecto. Antes de preguntar, señalemos en qué cosas estamos de acuerdo. Algo así como, con lo que yo he escuchado, quisiera señalar que estoy de acuerdo en el hecho de que tengamos un espacio para tal cosa. Ahora, me gustaría saber, y viene la pregunta. Tengan en cuenta esto para la pregunta. Nunca pregunten por qué. No en un espacio donde queremos crear confianza y construir acuerdos. Las razones es porque el por qué nos devuelve al pasado y a la justificación. No nos sirve, nos enreda. Les propongo más bien preguntas que abran el espacio. ¿Qué les parece si? Háganme una propuesta. Me gustaría escuchar algo distinto. Seamos creativos. Que algo que nos invite siempre hacia el futuro, a ver opciones, a construir, no a quedarnos en el pasado. Y por último, cuando hagamos una pregunta, seamos directos, concretos y claros. No demos tantas vueltas, no enredemos, no hagamos argumentación al respecto. Simplemente preguntemos. Agradecemos la escucha. Dos. Mostramos en qué estamos de acuerdo. Tres. Preguntamos para poder avanzar. Tercer paso. Tomar decisiones. Si ya hemos escuchado, hemos preguntado, estamos listos con una serie de alternativas para decidir qué es lo mejor para la familia. Y antes de comenzar este camino o esta toma de decisiones, vale la pena revisar los principios y los valores que nos convocan como familia. Porque las decisiones se toman o deciendo algo concreto. Y entonces no es a la decisión de cada uno, no es al ego, no responde al que más hable o al que tiene más fuerza en la familia. No. Obedece a unos principios fundamentales. Y aquí podríamos decir, recuerden que estas decisiones las vamos a tomar por el bienestar de todos. Porque nos amamos. Porque el amar nos implica reconocernos en nuestras necesidades, pero también aprender a ceder para que todos estemos en armonía, en paz y tranquilidad. En fin, poner sobre la mesa los principios y los valores que los convocan y a partir de eso tomar decisiones. Entonces, esta queda descartada porque solo beneficia a esta. Esta nos funciona mejor a todos, pero nos toca a cada uno poner algo. Listo, ¿cómo lo hacemos? Este es el camino de la toma de decisiones. Argumentar sobre lo que es mejor para todos. El último paso es la construcción del acuerdo. Escuchamos, preguntamos, tomamos decisiones. Es el momento de sacar lápiz y papel, ponerlo en un lindo ejercicio de familia donde lo escribimos y lo ponemos visualmente donde todos los veamos. Para poder acudir a él en un momento en que alguno se olvide del paso, pase por encima de eso. Más que recubrir a la cantaleta, podemos acudir al letrerito que colocamos en familia, a darle un abrazo para recordar. Pero sobre todo, empezar a retroalimentar, a decirnos gracias, a agradecer todas las veces que lo hacemos bien. Porque sí quiero sugerirles en esto, estamos acostumbrados a señalar todo lo que está mal, pero nos falta esa habilidad de agradecer cuando las personas hacen las cosas bien y más cuando cumplen esos acuerdos que nos sirven para todos. Los invito a agradecer los cambios, las cosas buenas que hagamos. En el momento en que no se cumplan, acudir al letrero y buscar alguna alternativa. ¿Qué pasa si no lo cumplimos? Nos volvemos a reunir cada ocho días, miramos qué pasó, volvemos a hablar y seguimos construyendo para mejorar nuestras relaciones. Espero que les haya sido útil, que puedan utilizarlo. Cuéntenme si les sirvió. Mi único interés es que realmente construya un cambio en la familia. Un abrazo.